¿Recuerdas con Peña Nieto la situación de la libertad de expresión? Hubo despidos de periodistas, cierres de medios de comunicación y hasta asesinatos. Entonces había una enorme guerra por imponer narrativas, y existían grandes presupuestos para posicionarlas en los medios de comunicación y con ejércitos de bots. Sin embargo, en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece que las cosas se han transformado, pero ¿cómo ha sido esa transformación? ¿Ha mejorado la libertad de expresión? ¿Ha empeorado? ¿Cómo están en los medios? Para ello, hemos entrevistado a Daniela Mendoza, directora de Verificado MX, Alejandro Páez Varela, director de Sin Embargo, y a Francisco Lanís, quien dirige Sopitas.com desde 2006. ¿Qué ha cambiado respecto a 2018 en este sexenio de AMLO? La desinformación la producen ciertos sectores y ciertos grupos con objetivos específicos, distraer, legitimar, distorsionar. Es que se ha agregado un ingrediente, que al menos no existían otros sexenios, que es el de la descalificación inmediata y el de los seguidores o el de aquellos simpatizantes de la persona que está en poder, que consideran cualquier noticia crítica, etcétera, como un ataque. Y entonces se lanzan estas redes a desprestigiarte, atacarte. Entonces creo que eso lo que provoca es un dejo de autocensura. El periódico Reforma Mitalia ha podido preguntar tantas veces a un presidente como lo ha podido hacer ahora. Así es. Poner un ejemplo. Y el ejercicio del tamaño de Neras ha permitido a muchos que le pregunten al presidente incómodo cada vez que él da la palata. Entonces yo concierto que allí no hay un maltrato a la prensa, a todos los comunitarios. Cualquiera que quiera puede ir ahí y pararse y preguntar. ¿No hay dinero? Pues sí, no hay dinero. Es un cambio de paradigma. Sí, sí, es un cambio de paradigma. ¿Qué es lo que puede mejorar el profesorador? Abandonar la discrecionalidad. Dejar de repartir a los amigos, como hizo Peña, como hizo Calderón, como hizo Fox. Es horrible porque es como una arena, ¿no? De los romanos. Si ves algo y habrá 20 que estén a favor, 20 que estén en contra y luego ya entre ellos se agarran y ya te... Y es una parte como de tratar de defender a una persona, un discurso más allá de los hechos. Y creo que eso es peligroso. ¿Cuáles son los retos de dirigir un medio de los más leídos en estos tiempos de pandemia? Es una época muy difícil porque partimos incluso desde el punto en el que se clasifican los medios, ¿no? De eres de derecha o eres de izquierda. El medio no tendría por qué ser ni de derecha ni de izquierda. El medio tendría que reportar los hechos, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Es decir, a ver, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las cifras oficiales? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No? ¿Se está documentando bien? ¿Hay expertos que dicen que no está contrastar? O sea, creo que esa parte es muy importante. El reto de la prensa en general. Hay un descrédito, un descreimiento en la prensa en el mundo. Y eso afecta, por supuesto, también en México. En el caso particular de este país, pues estamos viviendo un momento complicado para la prensa porque una gran parte de la prensa se ha comprado la idea de que tiene que atacar al presidente López Obrador por sus propios intereses. El gran reto de un medio es mantenerse en equilibrio ahora que todo el mundo está atacando. Mira, lo que pasa es que, supita, nosotros nunca hemos aceptado pautas gubernamentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte a lo mejor que muchos medios han resentido de decir, oye, pues es que recortaron los presupuestos de publicidad oficial, etcétera, etcétera. Pero a nosotros no nos tocó porque uno como de nuestros máximas es no aceptamos pautas gubernamentales. También percibes que la situación económica del país pues acaba reflejando de alguna u otra forma en los anunciantes, en los consumidores. Exacto. Bueno, pareciera que la moda, ahora que no hay dinero, obvio, es atacar al presidente el turno. El gran reto en realidad es mantener la vertical y decir, pues aquí no voy a tratar al presidente exactamente como se requiere tratar a este presidente o a cualquier otro presidente. Y lo que esté mal decirlo, lo que esté bien decirlo, lo que sea. Es muy importante poder contrastar la información, poder contrastar las cifras, poder contrastar también pues de lo que se dice a lo que ocurre y señalarlo también, ¿no? O sea, esta parte de, por ejemplo, que hace unos días salió el presidente decir que no había habido escasez de medicamentos en niños oncológicos y es, bueno, los niños que están ahí, este... Siguen, ¿no? Siguen ahí los padres, ¿no? Exacto. Sí, entonces es una parte muy cruel porque al final del día pareciera que lo único que se busca es defender una popularidad y no al bienestar de las personas. Ahora, si cualquier cosa se dice bien de López Obrador, es castigado por el medio de la prensa. El caso es, sin embargo, muy particular. Fuimos minoría con Enrique Peña Nieto, todo el mundo la lavaba, menos, sin embargo, y ahora somos minoría porque nos estamos tratando de mantener en el centro. Entonces, qué bueno, porque eso me da noticia de que sin embargo está bien. Entonces, creo que esa transformación y esa evolución del ecosistema también te exige adaptarte constantemente a los nuevos hábitos de consumo de la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en Supitas, yo durante el ocho tiempo decía, pues está en TikTok, o sea, está duro, ¿no? O sea, ya un güey pelón de 40 años como yo en TikTok, decía, pues, ¿cómo voy a estar en TikTok? Pues tienes que preocuparte por Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, ¿no? Entonces, pues, también se vuelve mucho más retador, ¿no? Y más difícil y al mismo tiempo requieres de más recursos, requieres a lo mejor un equipo más grande, etcétera, pero los ingresos siguen siendo los mismos o se aprietan. Entonces, es retador, no deja de ser, no deja de ser difícil. Como ven, les hemos mostrado un panorama de cómo están las fake news, la libertad de expresión y la situación de los medios en México en estos tiempos de pandemia y de la cuarta transformación. ¿La tendrán fácil algún día los comunicadores en este país? Gracias por acompañarnos.